Te conocí en abril, pero te amaba desde enero. En mayo fuimos novios, porque las cosas se dieron. El mes de junio fue increíble e importante. En julio descubrí que tenías un amante. Y en agosto me llegó la depresión. Y en septiembre por tu culpa me hice amigo del alcohol. Y en octubre el dolor sigue avanzando. Y en noviembre me di cuenta que ya te estaba olvidando. Y en diciembre Santa Claus me trajo suerte. Porque conocí a una niña totalmente diferente. Y en enero me volví a enamorar. Y en febrero hay alguien en tu lugar. Y en agosto me llegó la depresión. Y en septiembre por tu culpa me hice amigo del alcohol. Y en octubre el dolor sigue avanzando. Y en noviembre me di cuenta que ya te estaba olvidando. Y en febrero hay alguien en tu lugar. Y en diciembre Santa Claus me trajo suerte. Porque conocí a una niña totalmente diferente. Y en enero me volví a enamorar. Y en febrero hay alguien en tu lugar. Y en febrero hay alguien en tu lugar. Y en el mes de marzo. Ni te lo quiero contar. ¡Gracias!